Música Oscarito, es que la gente no sabe lo de Cuba lo de Cuba es surrealista, ciencia ficción Cuba es el único país del mundo que cuando tú decides irte eres un traidor a la patria y dejaste de ser cubano, te quitan la casa, te quitan los bienes, te quitan el carro, te quitan todo y es un delito, es un delito que dice el país, porque vas preso no, estoy hablando legal, es lesa patria abandonar el país pero además una cosa pero si tú te montas un bote y te vas a poner para allá para afuera pero déjame decirte como haría un mexicano que entra por aquí o un costalicente no, 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 no en Cuba, si tú, esas caravanas si hacen una caravana de esas en Cuba va preso todo el mundo ahí va todo el mundo con la caravana ahí es una cosa Cuba no solamente eso Cuba expropió todos los botes y todos los barcos particulares para que no te pudieras porque la suerte del gobierno cubano es que Cuba es una isla si tuviera una frontera con alguien tenía que ser una frontera fortificada para que tú lo sepas el muro más grande de ahí el muro más grande de ahí y además tú sabes cómo es en Cuba no solamente por irte sino por estar pensando en irte ya prácticamente está en un estado predelictivo pensando pensando ahora qué pasa en Cuba como el gobierno cubano puso tantas restricciones para irse de Cuba la gente salve ser el que pueda porque además como decía en Cuba el último capaz de la farola oye qué pasa en Cuba como es un país que no tiene futuro nadie le explica qué va a pasar en Cuba Fidel Castro por lo menos aquella época le iba a dar si hablaba de los elefantes cada cubano iba a tener un elefante pero Raúl Castro no promete nada solamente promete sacrificio resistir y venceremos ahora no es lo que promete Raúl ahora pero después que Raúl llegó hace ocho años dijo ¿cómo en Cuba no hay leche? igualito ¿por qué? igualito pero ¿cuál es el futuro de Cuba? que me lo diga alguien el futuro de Cuba está en un grupo de allegados que son los que manejan el turismo el que esté vinculado al turismo no que va a ser rico pero tiene trabajo seguro y el que no está en el turismo perdido oye por eso en Cuba no hay todo el mundo además todo el mundo viene para La Habana porque tú puedes trabajar en la agricultura vete no hay cubo no hay soga no hay fertilizante no hay yepicida no hay machete si quiere que yo vaya que lo siempre con la mano o con la boca como quiere que sea porque no hay recursos ahora bien pero lo más triste no es eso lo más triste es que le pase algo a un cubano en el extranjero y al gobierno cubano no le interesa dejó de ser cubano no le pasa están pasando en Reynosa están pasando aquí están pasando allá se pierden el Darién que se mueran porque son traidores que se mueran porque son traidores aquí los únicos cubanos son los que se te van el primero de mayo a la plaza y dicen viva Fidel aunque después van al otro día a la embajada Cuba es el único país del mundo que no protege en el mundo entero a sus ciudadanos no les interesa además los odia y fíjate si los odia que trata de regresar a Cuba 400 pesos el pasaporte te ponen una ceja para que no vayas porque no le interesa que la gente vea en Cuba que tú triunfaste no le interesa que tú vea que tú triunfaste y eso digo yo y eso ha llevado al gobierno de Cuba chicos los cubanos estamos en el mundo estero como como unos parias todo el mundo viviendo de lo que pueda como pueda saliendo del 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 socialismo del infierno que vive porque es muy fácil decir vive por la libreta anda vive por la libreta cuando va a tener un auto este año hicieron un esfuerzo extraordinario para que fuera la gente al campismo a la playa no hay vacaciones no hay vacaciones todo el mundo sentado no hay electricidad sentado en el muro del malecón pero que tú estás viviendo una agonía chico tiene que salir de esa locura pero esa locura es la que mantiene al gobierno en el poder porque para que usted lo sepa cuando usted tiene sus problemas económicos resueltos usted empieza a pensar en política y en Cuba nadie puede pensar en política no hay vacaciones ¡Suscríbete!